Medellín es una ciudad que cuenta con un millón novecientos mil habitantes. De esta cifra, la población más pobre vive sobre las laderas de las montañas, que están pobladas por emigrantes del campo, que ocuparon la periferia de la ciudad sin ninguna planeación. Esos sectores populares están ubicados básicamente en el norte de la ciudad. Esta emigración fue generada por factores como el empobrecimiento y la violencia que se presentaba en el sector rural. Medellín creció de trescientos treinta mil habitantes en el año mil novecientos cincuenta a un millón setecientos cincuenta mil a comienzos de los noventas. Ante tal fenómeno, la dinámica económica de la ciudad fue incapaz de responder la demanda de necesidades como el empleo, la educación, la seguridad y el ordenamiento urbano. En empleo, la ciudad alcanzó a principios de mil novecientos noventa un trece por ciento de desempleados. De esta cifra, más de un cincuenta por ciento se concentraba en los barrios pobres de Medellín. El alto índice de desempleo trajo como consecuencia que los jóvenes encontraran una alternativa laboral en el narcotráfico. Este hecho inició un cambio de valores en el proyecto de vida de los jóvenes de Medellín.